Vámonos a un contacto, aprovechando la magia de la televisión, con Michelle Luna. Ella está en la Plaza del Bicentenario, ahí en el atrio de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos contigo, Michelle. Gracias, José Antonio. Me encuentro en Inmediaciones del Atrio de la UNSA, donde se está llevando a cabo una serie de festejos del ballet Bafo Paz, en su aniversario número 11. Me encuentro con Ana Asturinaga, ella es directora artística del ballet. Bienvenida a la revista. ¿Qué se está haciendo por la celebración de los 11 años del ballet? ¿Ustedes quieren mostrar la danza al aire libre y gratuitamente a la población? Sí, claro. Bueno, les agradecemos principalmente a la revista por venir a cubrir estos eventos culturales. Como bien decías, el ballet folclórico de La Paz está cumpliendo 11 años y la verdad estamos con una serie de actividades que las hemos tenido desde la semana pasada. Hemos realizado concurso de talentos, hemos tenido una fiesta de confraternación y el día de hoy están viendo ustedes la participación de todos los elencos del ballet folclórico de La Paz que van desde los niños, desde los babies hasta los elencos adultos, tanto de la ciudad de La Paz como del Alto. Y bueno, vamos a tener más actividades. La próxima semana tenemos un concurso igual con los padres de familia, a los niños que hacemos competencias deportivas y después presentaciones en la Casa de la Cultura. Entonces, para nosotros como ballet folclórico de La Paz es un orgullo tener toda esta gente. Somos 600 bailarines aproximadamente. Y vamos a cerrar nuestro mes aniversario. Bueno, se extiende hasta diciembre en el Teatro Municipal con una presentación de gala el día 20 de diciembre con los elencos superiores, gracias a que en el Teatro Municipal han considerado el espectáculo del ballet folclórico de La Paz como el mejor espectáculo de folclor que se ha presentado en el Teatro Municipal. Entonces, lo vamos a reprisar. Con este espectáculo hemos hecho una gira país, así que es un espectáculo de gala que ustedes pueden ir a presenciar el 20 de diciembre. Muchas gracias. Bueno, pues desde el Festival Aniversario del Ballet Folclórico de La Paz Bajo Paz, Retorno Estudios. Gracias Michelle y bueno, felicitaciones a Bajo Paz, 11 años de vida institucional.